¿Qué es el Día Nacional de la Cultura? Estamos celebrando el Día Nacional de la Cultura. Estamos celebrando también 76 años de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a lo largo y ancho de la patria. 76 años de hacer gestión cultural junto al pueblo y de ser una institución referente y repositorio espiritual de la patria. Esa gran idea de Benjamín Carrión de poner a la patria arriba por la paz, por la solidaridad y no por la guerra, no por las armas hasta hoy ha dado excelentes resultados haciendo eco de las palabras de José Joaquín de Olmedo que dice primero amor de patria. Benjamín Carrión hizo eso, amor de patria y nos ha dejado ese legado al cual somos fieles hasta el momento. Sigamos adelante todos los artistas y gestores culturales de la patria sigamos ese legado de Olmedo y de Benjamín Carrión, nuestro patrono. En este tiempo de pandemia un abrazo fraterno de paz y solidaridad a todos los que han sufrido de una u otra manera. Un abrazo solidario desde la provincia de Los Ríos. Unidad, solidaridad y esperanza es el camino. Bueno, vamos a salir adelante. Un abrazo. Julio León Bazán, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos.